Además de los programas nacionales en directo desde nuestra comarca, como Julia en la Onda, La Brújula, más de uno con Carlos Alsina o Gente Viajera, la programación que organizaba para esta fiesta terminaba con un concierto en la Plaza de España con las actuaciones de los Galván y en blanco y negro que hizo un tributo al Canto del Loco. En el cultivo de la vid y la agricultura, le decimos fiesta porque el Consejo, la Deo Mancha y Onda Cero, queremos que sea una verdadera fiesta, es una fiesta en la radio y queremos dar un puntito más y complementar con música en la plaza. Y dentro de lo que había y lo que se podía ofrecer y compartir con todos los alcazareños, puesto que jugamos en casa aquí en la Plaza de España, pues pensamos en el factor local y pensamos en dos grupos de Alcázar, pues como son blanco y negro, el tributo al Canto del Loco, la verdad que hay varios tributos, Marco Galván, que sabe mucho más de música que yo, me dijo, dice, hay muchos tributos que están muy bien y son de aquí de Alcázar, es uno de ellos, podría haber venido cualquier otro, pero es uno de ellos, y los Galván, que bueno, yo creo que los Galván, pues al fin y al cabo juegan en casa, ellos además tengo que agradecerles que han puesto facilidades desde el primer momento. Esta sensación extraña, que sea dueña de mi cara, voy a con esa sonrisa dibujando las usanzas y vivir así, yo quiero vivir así. Mi amor, si quieras eso, sientes tu olvido. ¡Cállate, Dios! Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos, Sí que no es el momento para que pase algo, yo quiero volverte a ver. Músicos de Alcázar y Kriptana con larga trayectoria participan en este grupo que trajeron hasta la Plaza de España las míticas canciones de Dani Martín y el Canto del Loco. Pues nosotros empezamos con lo que es la música hace ya unos 10 años, somos gente que venimos de muchos sitios, de tocar en Madrid, de tocar con, por ejemplo, nuestros baterías, ha tocado con Carlos Baute, tenemos pianista con Coque Maya, entonces en nuestra trayectoria tenemos puntos diferentes y al final la idea de hacer el tributo al Canto del Loco nos ha unido y llevamos tres años con él. Así que todo va cambiando y no se compartió. Con Música ¿Qué amigos? Plant 28 Acostumbran las palabras que surgían para ti se iba apagando y desgastando. Con Música ¿Qué amigos? Se recupera en otro lado, se recupera con cuidado, Los Galván pusieron el broche final a la actuación, donde recordaron sus canciones más exitosas y también adelantaron algunas nuevas. Presentando las canciones de siempre, canciones nuevas y nada, a dar un conciertazo. Estaba pensando, realmente, como pasas todos los días por la plaza, las personas somos las que hacemos distintos los sitios. Los sitios siempre están ahí y según los vistamos, de una manera o de otra, pues los hacemos especiales. Entonces, hoy la plaza es diferente al lunes por la mañana cuando lleve a mis hijas a Jesús Ruiz, que las llevo ahí al colegio. Entonces, es distinta. Hoy es otra plaza, somos otras personas y es lo bonito que tiene Alcázar. Y imagino que cada ciudad donde cada uno viva, ¿no? Pero en mi caso, pues es verdad que la plaza hoy tiene otro significado. Es como llegan las navidades y el mercado es otro mercado. Entonces, las cosas están ahí todos los días del año, pero cada día pueden ser un poquito más especiales. Los Galván están trabajando en un nuevo disco que piensan presentar muy pronto, con edición en vinilo y actuaciones en distintas salas. Y nada, eso vamos a hacer, tocar las canciones siempre con los temas nuevos. Bueno, con los Galván realmente estamos preparando discos, llevamos todo el año sacando singles nuevos y canciones nuevas. La idea es que el disco, pues tampoco teníamos demasiada prisa y va a salir a finales de año, a principios del año que viene. Aprovechando que el año que viene cumplimos 20 años con los Galván, probablemente en el primer trimestre del año, si todo va bien, saldrá el disco 20 años. Somos mayores, ¿eh? Bueno, hoy. Y bueno, entonces es lo más inmediato, seguimos con los temas y luego entre medias seguimos teniendo nuestra banda de versiones, nuestras cositas. Pero vamos, con los Galván lo inmediato será que a principios del año que viene publicaremos el disco, una edición en vinilo y haremos su gira de presentación, como estamos haciendo, con salitas. Y bueno, bien, lo de siempre, vamos. Pero con ganas, con ganas y retomando un poco ese espíritu de 20añero. La música para el cine también es una constante con directores como Hugo de la Riba y Pablo Conde, un proyecto con el que también van a seguir. Sí, ahora sigo un proyecto de Pablo Conde que ha terminado de rodar su último corto y haremos la banda sonora probablemente ya para el mes que viene. Ya me está mandando referencias. Oye, eso escucho hace tan ganas y tal. Ya me está volviendo y digo, sí, sí, pero no, pues bueno, bien. Eso siempre es algo que a mí me apasiona, la música de cine y entonces tanto con Hugo como con Pablo, como con todos los que me llaman para hacer cosas, pues encantado. Siempre hacemos, entonces bueno, eso siempre estamos, ahí está siempre el teléfono abierto y me llama, oye tal. Y yo encantado, siempre. Sin ti no me quitaría el disfraz, no sabría perdonar, de cuánto puedo cambiar, sin ti nunca sabría expresarme sin hablar, desnudarme conmigo, cómo poder mejorar. Porque contigo, yo todo lo que puedo hacer, porque contigo, yo todo lo que puedo hacer, porque contigo, yo digo todo sin hablar, porque contigo.